está a sólo una llamada a sólo un mensaje para que su vida cambie para siempre desde ese primer desde ese primer momento en el que usted me contacte usted va a empezar a notar el cambio a ver qué es el profesionalismo de una persona que sí sabe del tema que sí sabe de brujería que si sabe trabajar como yo mi nombre francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia y nuevamente le recordándoles para que se suscriban a mi canal para que visiten mis perfiles en todas las redes sociales visiten todas mis páginas web y mis tiendas online y se empapen de que lo que estoy logrando para todos ustedes para todos los seguidores que tengo a nivel mundial a todas esas personas que me visitan todos los días en el whatsapp en las redes sociales a todas las personas que se ven mis vídeos y saben que lo que estoy logrando para ellos muchísimas gracias un saludo muy especial para españa eeuu argentina panamá chile ecuador y a todas las personas que me contactan a nivel mundial muchísimas gracias porque hemos logrado cosas grandes para todos ustedes así que ya es hora de que usted también cambia su vida para siempre sepa que lo que estamos logrando para todos ustedes mi nombre francisco abierto regarcia invitados cordialmente para que se suscriban a mi canal para que visiten todos mis perfiles en las redes sociales sepan que lo que estoy logrando para todos ustedes así que no siento más me despido sin decirles que aquí lo único límite es su imaginación chao chao